¡Adiós! ¡Epa compadre! Y pensaba que no volvíamos Venimos de la Cruz Blanca Nuestras coplas vamos a cantar Venimos de la Cruz Blanca Nuestras coplas vamos a cantar Llegamos con humildad No se vayan a molestar Llegamos con humildad No se vayan a molestar Llegamos con humildad Mi vecina lengua larga No se puede caminar Mi vecina lengua larga No puede ya caminar Cuando habla de mi vida Como afila su paladar Cuando habla de mi vida Como afila su paladar Mi vecina siempre chismosa ¿Y dónde está? ¡Epa! 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 ¡Y me mira! ¡Vamos al área de turismo! En el área de turismo Cambiando de personal En el área de turismo Cambiaron de personal Pusieron un gran pelado Gigante de buen corazón Pusieron un gran pelado Gigante de buen corazón Ahora vamos a la constamación De la minería Unos granos me han salido Es por la contaminación Unos granos me han salido Es por la contaminación Paísanos guapachuquinos Paremos ya la explotación Paísanos guapachuquinos Paremos ya la explotación Chino casa de cultura Es boquilla y palomilla Chino de casa de cultura Es boquilla y palomilla No se mira en el espejo No se mira en el espejo La cara de rabadilla No se mira en el espejo La cara de rabadilla En el área de imagen Trabajan unos galinazos Son tiras de bailarazos Son tremendos somonazos Son tiras de guayderazos Los tremendos somonazos Narizón de la mansión Se la tira de rica el sol Narizón de la mansión Se la tira de rica el sol Esa cara me ha asustado De pelejón reventado Esa cara me ha asustado De pelejón reventado Así somete a pintar A bailar traischićo Si bondad nosan problema El barrio del Zahor Arreco Blanca, ep, ep, ahora vamos a cantar de Atataki Vocalista de los Yactas tiene cabeza de cucharón Vocalista de los Yactas tiene cabeza de cucharón Celada de achoradaso, el tremendo rayadaso Celada de achoradaso, el tremendo rayadaso Proyecto de agua potable parece que va a truncar Proyecto de agua potable parece que va a truncar Por culpa de unos tibios que les gusta su sencillo Por culpa de unos tibios que les gusta su sencillo Acuérdate, paisana, cuando íbamos a Chukichaca Acuérdate, paisana, cuando íbamos a Chukichaca Ay, qué rico me decías cuando te hacía Chukichaca Ay, qué rico me decías cuando te hacía Chukichaca La rata de Anabel quiso hacer un golazo La rata de Anabel quiso hacer un golazo Cambiándose de partido se quedó sin curulazo Cambiándose de partido se quedó sin curulazo Muchos están preocupados por el coronavirus Muchos están preocupados por el coronavirus Siguen vivitos y colando con la epidemia cuernovirus Siguen vivitos y colando con la epidemia cuernovirus Culebrita se ha peleado con periodistas oponazos Culebrita se ha peleado con periodistas oponazos Por culpa de los tiempos que el solito lo ha tirado Por culpa de los tiempos que el solito lo ha tirado Vamos, vamos, vamos Y la palma se arriba todo desplazando de ca... Vamos, vamos, vamos Hey, 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 y la palma se arriba Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Participando del carnaval Mi fiesta muy tradicional Participando en mi carnaval Mi fiesta muy tradicional Barrio Cruz Blanca Y de Atataki Inicamos el carnaval Barrio Cruz Blanca Y de Atataki Iniciamos el carnaval Otros se quieren cantar Ahora ya saben la verdad Otros se quieren cantar Ahora ya saben la verdad Otros se quieren cantar, ahora ya saben la verdad Otros se quieren cantar, ahora ya saben la verdad